. 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 Déjate el, hasta dejar el pego que tenía, se le cuidó y no fue culpa mía. Eh, eh, ve, eh, eh, déjate el. Eh, eh, ve, eh, qué vamos a hacer. Eh, eh, ve, eh, eh, déjate el. Eh, eh, ve, eh, qué vamos a hacer. Baby, te me cuidas, de este culo no te olvidas. No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía. Baby, te me cuidas, de este culo no te olvidas. No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía. Este grandote es una chulería, guías, guías, guías. Papi, papi. Mueye, guías. Hasla, guías. Te Ching, papi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!